Sin fronteras con Reina Luna Estos números telefónicos serían clave para regresar la paz a Tamaulipas. Autoridades norteamericanas los han puesto a disposición de la comunidad tamaulipeca para fomentar la denuncia anónima y que revelen hechos ilegales o criminales. Ese es uno de los principales metas de esta campaña, es darles la voz a las comunidades en ambos lados de la frontera. Los primeros objetivos son personas buscadas en otros países como Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, Luis Miguel Mercado González, El Flaco Sierra, Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, Petronilo Moreno Flores, El Panilo, Luis Alberto Blanco Flores, El Pelochas, Juan Miguel Lizardi Castro, Miguelito, Andrés Martínez Granados, El Pauce, Agustín Ordórica López y Luis Bravo Bautista Ramírez. No nos queda la menor duda de que este es el inicio de muchas otras acciones que vamos a llevar a cabo en conjunto. Seguridad Nacional en el sur de Texas y el gobierno de Tamaulipas arrancaron este jueves con la campaña Seguridad y Prosperidad, un esfuerzo binacional sin precedentes contra grupos delictivos que operan tanto en la frontera de Tamaulipas como en el sur de Texas. Es algo que va más allá de lo que hoy en día estamos dando a conocer, pero sin embargo es un inicio sumamente importante. Se trata de darle un buen golpe al contrabando de personas y de drogas a los Estados Unidos. Lo que va a consistir es en un intercambio de información. Y otro golpe más al flujo de dinero y armas de Estados Unidos a México. La campaña inicia a partir de hoy, pero se espera que involucre a otras agencias federales del lado mexicano. Desde Hidalgo, Texas, Reina Luna. Este 7 de junio se celebra el Día del Periodista. En Tamaulipas dos comunicadores han sido asesinados, uno Carlos Domínguez a cuchilladas y el segundo Héctor González a pedradas. Que haya el compromiso, porque así lo hemos dado a conocer, de llegar hasta las últimas consecuencias. En Tamaulipas no más impunidad. Estas imágenes las captamos hoy en el Puente Internacional Reinoza Hidalgo. Son escenas de migrantes de Centroamérica y el Caribe que buscan asilo en los Estados Unidos. Ellos dicen que no se moverán del lugar. Hasta en tanto el gobierno norteamericano no se los dé. Por lo pronto viven así, aquí duermen, comen, etc. Grupos religiosos del Valle de Texas les están llevando agua y alimentos. Buscamos a Luciano Israel Álvarez Ibarra, desaparecido en Matamoros en 2012. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.